Y hola Catraclase, hoy sin muchos rodeos les trago un contenido exclusivo para creadores ya que vamos a mostrar cómo crear una miniatura super mega profesional utilizando canvas yo prefiero la versión de pago de canvas pero si usted tiene la gratuita también le va a servir bastante bien, miren, una persona sin conocimiento para hacer una miniatura como estas que ahora ven en la pantalla le tomaría horas, pero aquí es muy sencillo, miren, vamos simplemente a cliquear acá, miren en tamaño personalizado yo siempre utilizo 1920x1080 que eso es HD HD, doy en Enter y aquí yo pudiera crear una miniatura para YouTube desde cero les voy a mostrar cómo se hace desde cero brevemente pero también quiero que sepan que tienen la opción de venir acá, miren, hasta casa, hasta hogar y aquí van a escribir miniaturas para YouTube, miniaturas... igual puede ser para banner y todo eso, pero estamos en miniatura para este video y les van a aparecer un montón de plantillas editables de miniaturas super mega profesionales no sé si para ustedes eso no es profesional pero para mí definitivamente lo es son muy minimalistas, no están saturadas, tienen buenos colores, buenas fuentes de letra o sea, miren, son excelentes para lo que ustedes quieran, para viajes, para tutoriales simplemente es explorar y buscar, miren, todo tipo de miniatura aquí para podcast, para lo que ustedes quieran ejemplo, vamos a hacer esta, que es esta que es sencilla, voy a dar un clic y es 100% editable, doy en personalizar esta plantilla yo tengo la versión de pago de Canvas, yo les recomiendo, aquí están los presos en la pantalla igual pueden buscar mi código en la descripción les va a encantar, Canvas de pago, aunque usted con la versión gratuita es mucho lo que puede hacer por ejemplo, miren los textos que fáciles son de editar, por ejemplo, suscríbete y ajustarlo, miren que lo puedo ajustar, darle el tamaño adecuado, abajo puedo poner el mejor lo que yo quiera, esto simplemente es para que ustedes pues vean y aquí en el caso de la imagen, vengo aquí a la parte izquierda en subir y doy en subir un archivo elijo una imagen mía o de la persona que ustedes quieran pues poner acá y cuando den dos clics en ella, le va a aparecer acá en los archivos que hemos subido si usted agarra la imagen ya subida y la arrastra, si está PNG ella se va a insertar, pero como esta no está PNG no va a pasar nada, porque no está PNG ahora, ¿cómo usted la pone PNG una imagen? bueno, de la siguiente manera cuando usted la arrastra hasta acá, mire simplemente dándole un clic y dándole esta opción de remover lamentablemente esta opción es de pago, por eso tiene esa coronita y automáticamente me la convierte en PNG, puedo eliminar esta y esta la voy a arrastrar hasta acá miren que tiene un color medio extraño y como que no se ajusta doy dos clics sobre ella y doy aquí en editar y en editar, en los filtros pues voy a elegir este, el segundo y miren como ya se adapta y como se parece a este efecto que tenemos por acá luego aquí en efectos de la parte de abajo puedo usar muchísimos, puedo censurar puedo, bueno aquí hay muchos efectos no voy a empezar a explicarlo porque ustedes pueden explorar los que quieran yo voy a utilizar el de oscuridad que me permite ponerle una sombra miren diferentes tipos de sombra voy a elegir este que se parece al que tenía anteriormente y aquí le cambio el color sea negro, sea blanco y todo pues lo que ustedes quieran miren, negro, blanco, amarillo, verde el color que ustedes quieran yo lo voy a dejar negro porque siento que negro se ve excelente y listo tengo esta miniatura que si ustedes van por ejemplo a Fiverr que es una plataforma donde usted paga para que le hagan miniaturas miniaturas con esos colores con ese estilo miren van desde 5 hasta 30 dólares aquí lo pueden ver miniaturas incluso hasta peores pero muchas tienen su nivel nivel que usted podrá encontrar acá por eso yo les recomiendo mejor pagar pues Canva si es que usted esto no tiene promoción paga ni nada por el momento no se les puede publicar el video pero al momento no tengo ninguna publicidad paga por Canva pero de verdad que lo he encontrado y me ha fascinado también algo que no le dije es que cuando nosotros ponemos por ejemplo aquí en hogar cuando nosotros ponemos vamos a ver cuando ponemos plantillas para YouTube plantillas para YouTube o miniaturas para YouTube perdón cuando usted elige una plantilla aquí abajo le sugiere otras miren le sugiere otras que usted puede elegir miren le sugiere otras aquí hice un corte para agregarlo porque olvidé eso cuando usted elige una plantilla debajo le aparecen muchas similares miren muy profesionales de verdad estoy encantado con la versión de pago de pues Canva para guardar esta deja ponerme por acá abajo para guardar esta imagen en su máxima calidad que es lo que yo he hecho hasta el momento doy acá en compartir y doy aquí en descargar tiene varias opciones pero yo siempre elijo esta que me sugiere la PNG y lo dejo con pues la guardar configuración de descarga cuando doy en descargar aquí miren que se me va a descargar y me va a aparecer la voy a abrir la voy a abrir la imagen y miren con la calidad que se ha descargado y la puedo poner en el video que yo quiera así de bello así de fácil es trabajar acá pues en Canva ahora bien vamos hasta acá hasta hogar y le doy a crear un diseño pero me gusta a mí siempre elegir lo personalizado para asegurarme que estoy eligiendo una proporción adecuada para iniciar el trabajo recuerden que le dije 1080 1080 perdón 1920 por 1080 y aquí yo puedo hacer un clic dos clic y puedo cambiar el fondo que yo quiera del color que yo quiera puedo poner ese fondo ok pero también yo puedo aquí en subir miren puedo buscar una imagen y la arrastro si doy clic derecho sobre esa imagen simplemente yo doy aquí en reemplazar el fondo y se va a poner como el fondo ella pero usted puede juzgar puedes buscar mejores imágenes mire por ejemplo esta le doy a reemplazar el fondo y mire que bonita se ve igual puedo buscar una persona y puedo poner la png y ponerla pues por acá por ejemplo por acá y puedo girarlo puedo girarlo ponerlo un poquito inclinado así acá puedo dar dos clics para ir hasta lo que es editar y aquí encontrarán un montón incluso efectos que se me va a olvidar explicarle a ustedes busco este por acá le doy este tono lo voy a dejar no sé blanco por el momento lo voy a poner voy a ir hasta acá voy a cerrar aquí y voy a ir hasta texto en texto es lo que más me gusta aquí encontrarán un montón de plantillas de letras muy profesionales que yo antes me preguntaba o sea como la encuentro como esto pero aquí la verdad que es muy fácil voy a buscar una que me guste bueno después de unos segundos buscando he encontrado esta que me gusta bastante y voy a poner por ejemplo visitando voy a ponerlo un poquito más pequeño y abajo voy a poner nueva york en español así nueva visitando nueva york esto lo puedo poner un poquito más pequeño lo puedo también inclinar no sé así señor esto es rápido esto es para que ustedes vean como usted puede hacer cualquier miniatura simplemente esto fue rápido para mostrar algunas funciones que tiene esto por acá aquí también en diseño en diseño usted puede encontrar plantillas también en diseño mire por ejemplo esta la voy a arrastrar y al arrastrar la voy a reemplazar y ya tengo esta plantilla y aquí puedo esta letra modificarla y también puedo aquí en descarga arrastrar imágenes y se van a adherir se van a añadir igual pueden también subir aquí subir archivos png o por ejemplo yo subo flechitas miren así flechas la puedo poner como hacen muchos youtubers así por ejemplo con cuidado al arrastrarlo por el efecto porque a veces la arrastra pero con cuidado pueden poner flechas estoy encantado con la versión de pago de pues Canva esto es todo en la descripción como siempre les dejaré más información ¡Gracias! ¡Gracias!